¿Qué es el fin de semana? Siempre pensando en la integridad física de las personas y uno, como se habló en todos estos días, más allá del pedido que no tuvo eco el Ministerio de Seguridad, para nosotros ya es una cuestión pasada, mirar para adelante, esa solución se va a arreglar con más diálogo, lo entendemos de esa forma, pero enfocarnos en este fin de semana, en puntos calientes que entendemos que va a tener con la desconcentración especialmente del partido de fútbol y con un posible y hipotético cruce de hinchadas en el sector del Puente de Clonantes. Así que con la gente de operaciones, con el comisario Almada, que es la cabeza de la unidad regional, entendemos que armamos el mejor de los operativos y también bregando y pidiendo también por el comportamiento de las personas, entendiendo que se deben vivir estas fiestas en un buen sentido. Y la verdad que muchas veces, como lo decimos, la violencia no tiene nada que ver con la pasión. Así que también es el mensaje que sepamos vivir las fiestas tranquilos y cada uno defendiendo sus colores. Y con la anuencia del Ministerio de Seguridad, la unidad regional diagramó un operativo central para toda la ciudad, definido en tres etapas para los tres eventos diferentes. Tiene características excepcionales por tratarse de un fin de semana donde vamos a tener mucha gente foránea de la ciudad, por cuestiones de la Basílica de Badalupe, que comúnmente convoca a mucha gente de otras ciudades vecinas. Y a eso sumado, el encuentro futbolístico y los festejos del Club Atlético Colón. En los tres dispositivos sumamos un buen número de gente, acorde a las necesidades y las urgencias que necesitan los mismos. Vamos a tener gente desplegada por todo el ámbito de la ciudad, más aún en los corredores donde se va a desenvolver la ciudadanía común y los que específicamente van a tratar de llegar a su festejo. ¿Cuántos efectivos en total entre los tres eventos? Directamente, de manera directa, en el encuentro futbolístico va a haber 238 efectivos. A eso sumado unos 110 más, que va a reforzar la fuerza de seguridad en ese sentido, en todo lo que es bulevar y los corredores seguros, para que la descontralización de la gente sea de una manera acorde a lo que se viene desenvolviendo en la ciudad. A eso hay que sumarle todo lo que es los festejos de Colón, que suman alrededor de 60 efectivos más, que va a ser la proyección del traslado de los mismos hacia los festejos que van a ser en la puerta del club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!